¿Se escucha bien? Ya que estamos en tiempo. ¿Se escucha? ¡Sí! Bueno. ¡Sí! ¿Se escucha bien? Ella, me la calma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde, mi rival, mi comipaniera, que está tan lento y mi vida esta vez, está tan buena, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo. No con otro rostro y otro hombre diferente, mi otro cuerpo, pero sigue siendo hecha, otra vez se me lleva, nunca me responde, si al girar en la rueda. ¡Sí! de veces me cambió la voz, gente que va y que viene siempre se llama, que me miente y me lo nega, que tiene una vida y me recuerda, pero en mi vida, se divina. En mi vida, se divina, la alza para una luna a otra, pero en mi vida, se siente con pasión, por ese loco, que voy a ir a tu corazón. Será lo que quiera vivo, si que será, mi bendito es la profesa de ignorar, que tiene el corazón, y va a quedar, va a quedar, Dime que va, y si fuera, mi bendito es la profesa de ignorar, y va a quedar, va a quedar, va a quedar. A veces no se te gusta, señor, el gusto de ese loco, que cuida tu corazón, la alza para una luna a otra, y si fuera, mi bendito es la profesa de ignorar, y va a quedar, va a quedar, va a quedar, y va a quedar, no se te gusta, y si fuera, mi bendito es la profesa de kindness. Y si fuera, mi bendito es la profesa de ignorar, ¡Muchas gracias!